...muy buenas familias, bienvenidos un día más a Cometelos Vuestra Cocina aquí en Canal Sur... ...hoy con un ingrediente, yo iba a decir de excepción, protagonista, indispensable... ...difícilmente nuestra gastronomía, no solo la andaluza sino la española y la mediterránea en sí... ...podría entenderse sin nuestro ingrediente, el aceite de oliva... ...un aceite de oliva necesario siempre en nuestras cocinas... ...y si encima estamos hablando de un aceite de oliva virgen extra ya, hemos triunfado seguro... ...forma de saber o catar un aceite de oliva, pues muy curioso, no os riáis, estáis en casa os vais a reír seguro... ...pero es la forma de catarlo, lo tenéis que probar y absorber y dejar que se reparta por la boca... ...ejemplo... ...es así, se reparte y saboreamos tanto los tonos amargos, como si tiene un poquito de acidez... ...y tiene dulce, de esa forma, ya sabéis que las papilas gustativas en la lengua están repartidas por diferentes zonas... ...pues de esa forma, catamos bien el aceite y además, el color, importante, no influye... ...de hecho las catas de aceite se hacen en vasos que no tienen color... ...bueno, dejamos eso de lado porque de momento nos vamos a nuestra receta de hoy... ...sencilla, pollo a la cerveza, todo un clásico en la gastronomía... ...donde el aceite de oliva va a estar presente, tanto en el pollo a la cerveza como en la guarnición... ...pero antes de nada vamos a conocer la procedencia de este maravilloso aceite de oliva virgen extra... ...nos vamos a la comarca de la Campiña, a Jaén, a un pueblo llamado Villanueva de la Reina. Villanueva de la Reina forma parte, junto con los municipios de Andújar... ...baños de la Encina y Marmolejo, del Parque Natural de la Sierra de Andújar... ...este municipio cargado de historia fue fundado por los romanos en tiempos de Escipión... ...de su esplendor durante los siglos XVI, XVII y XVIII... ...tenemos importantes muestras arquitectónicas... ...la Capilla del Rosario, la Iglesia de Nuestra Señora de la Natividad y el Ayuntamiento. La actividad económica de esta localidad se sustenta básicamente en la producción de aceite de oliva... ...entre los que destacamos por sus características... ...el producido en el pago denominado Cortijo Angulo. En sus 180 hectáreas de cultivo orgánico... ...se realiza una recolección en cinco etapas... ...obteniendo así diferentes estados de maduración. Su almazara, diseñada bajo los conceptos tecnológicos más novedosos... ...incluye una bodega subterránea con una capacidad de almacenaje... ...de más de un millón de kilos de aceite. Sus tinajas vitrificadas llamadas tinoleums... ...permite el reposo, la oscuridad y a la vez la oxigenación del aceite... ...adquiriendo así unas cualidades que lo hacen único. Precioso pueblo Villanueva de la Reina, tiene, vamos, una cosa maravillosa... ...que es que el Guadalquivir pasa por este pueblo... ...y además en su gastronomía encontramos, pues, bacalao en cebollao... ...potaje de garbanzo, migas dulces y pollo en pepitoria... ...y nosotros hoy cogemos esa receta tan tradicional de pollo en pepitoria... ...y la transformamos un poquito y hacemos nuestro pollo a la cerveza... ...vemos los ingredientes y empezamos. Aceite de oliva virgen extra, huevos, leche, setas de temporada... ...pollo, jamón, piñones, romero, patatas, cebollas, cerveza y ajos. Y empezamos nuestra receta de hoy, de verdad, sencillísima. Ya sabéis que yo creo que es una norma que tenemos aquí en Cometelo... ...que es que no hace recetas complicadas y recetas fáciles... ...y si en alguno de los ingredientes, siempre, siempre, tenemos algún problema en encontrarlos... ...no pasa absolutamente nada, porque a veces no es que tengamos problemas en encontrarlos... ...es que no nos gusta, y a lo mejor en esta receta yo le voy a poner piñones... ...y a alguien en casa o no le gusta o es alérgico a los piñones... ...pues no se ponen y ya está, no pasa absolutamente nada. Cuando hay un ingrediente indispensable, evidentemente, os diría... ...que el pollo a la cerveza sin pollo, va a costar trabajito... ...pero el resto de ingredientes podemos prescindir en cierta medida de ellos... ...yo os aconsejo que los pongáis, pero siempre un mundo libre... ...en lugar de piñones podéis ponerle si queréis almendras... ...o le ponéis unas pasitas, también le va muy bien... ...y si no queréis cerveza, pues se puede sustituir también por vino blanco... ...es dar alternativas. Vamos a poner una cacerola al fuego para que se vaya calentando aquí ya. Esta la voy a poner en el lado, porque después vamos a hacer ahí un pollo... ...aquí, y le vamos a dar, vamos, temperatura. Bueno, mirad, patata, vamos a hacer la guarnición... ...la receta, digamos, va a ser un pollo con su salsa y una guarnición... ...el pollo con la salsa, la cocina que hemos todo junto... ...y la guarnición vamos a hacer un puré... ...un puré de patata natural, pero le vamos a dar un toque de seta... ...la seta siempre digo de temporada... ...porque es la que encontremos... ...vamos al mercado o a la tienda de siempre... ...y la seta que tengan es la que vamos a usar... ...que tenéis unos buenos níscalos porque es temporada... ...bueno, pues níscalos... ...ahora, ya sabéis que en estos meses de calor... ...nosamente tenemos setas de carne y champiñones... ...pues muy válidas son. Mirad, las patatas, como es para un puré... ...no hace falta un corte especial... ...porque después las vamos a pasar por el pasapuré... ...entonces yo le doy por la mitad para crear base... ...que no se me mueva... ...y la corto en unas tiras así... ...ahí, medio kilo de patata, ¿eh? Base... ...y damos aquí... ...siempre con cuidado... ...ahí está... ...a mí me encanta el puré de patata... ...de verdad, el natural, el hecho con patatas... ...patatas, porque de vez en cuando ya sabéis... ...que podéis hacerlo con... ...vender lo que son los... ...el puré patata en copos, que también se puede hacer... ...pero a mí el natural es que tiene una cremosidad... ...le da un toque diferente, un toque diferente... ...yo el otro puré lo uso también mucho para... ...espesar salsas... ...muchas veces a lo mejor me queda una salsa muy ligerita... ...y quiero espesarla y en lugar de usar la fécula de maíz... ...o la harina de maíz, vamos, para entendernos, la maicena... ...o, no sé, un poquito de harina frita, no, no... ...yo le echo del puré de patata... ...le echo 3 o 4 cucharitas así de café de puré de patata... ...y espesa, muy bien... ...y funciona... ...bueno... ...esta es la última patata... ...el tamaño o el grosor del corte... ...lo único que nos va a hacer es que tarde más o menos tiempo... ...en cocerse la patata... ...por lo tanto, cuanto más pequeñita la cortéis mejor... ...porque así también tarda menos tiempo en hacerse... ...cubrimos la base, aceite virgen extra... ...y ya sabéis que el aceite que estamos trabajando hoy... ...de Villanueva de la Reina es además ecológico... ...o sea, no es bueno, sino que además es sano... ...vamos a añadir la patata... ...toda ahí... ...el aceite medio-alto, no muy fuerte... ...porque tampoco quiero que se dore mucho la patata... ...si se dora no pasa nada... ...pero el color del puré nos va a quedar a lo mejor un poquito... ...va a tener como blanquito así, color patata... ...con un tono amarillo... ...y después vamos a encontrar como partes negras... ...que parece un poco como si se hubiera quemado el puré... ...entonces por eso simplemente... ...no lo dejo que se dure mucho la patata... ...vámonos... ...extendemos aquí... ...vamos a añadir... ...una rama de romero... ...y vamos a añadir... ...dos dientes de ajo... ...que lo voy a filetear... ...os decía que lo iba a poner... ...entero, pero no, lo vamos a filetear... ...para que transmita bien todo el sabor... ...a nuestro guiso, en este caso a nuestro puré... ...aquí... ...ajo por aquí... ...y ajo por allí... ...un momentito, ya sabéis... ...cuando cortamos con ajo... ...siempre... ...manos debajo del grifo... ...sin frotar, eh... ...ahí va... ...esto aquí... ...y esto aquí... ...esto de agua prácticamente de las patatas... ...o sea que un poquito... ...vámonos... ...meneamos un poco... ...la patata tiende... ...como tiene agua... ...cuando la echáis siempre va a tiende un poco... ...como agarrarse... ...si tenéis una sartén antiadherente, antiadherente... ...también os puede pasar, eh... ...pero es normal... ...la vamos moviendo... ...y vamos a la seta... ...vamos a hacer un puré... ...por lo tanto, mirad, la seta... ...hacemos así... ...y volcamos todas... ...no hace falta picarla mucho... ...le vamos a dar unos cortes... ...estas son setas de cardo... ...es el nombre... ...yo al principio decía... ...será para hacer un buen cardo... ...no, no, no tiene nada que ver... ...aquí... ...y ahora las vamos a volcar todas... ...hacemos dado unos cortecitos... ...para que se cuezan antes... ...y muy fácil... ...fijaros que sencillo estamos haciendo el puré, eh... ...patata... ...un poco de romero... ...un poco de ajo... ...y ponemos las setas... ...las setas después... ...le van a dar un toque de verdad... ...ya veréis que toque más curioso le dan al puré... ...le dan un puntito rico, eh... ...de verdad... ...movemos... ...nada, con este rehogado... ...prácticamente es suficiente... ...porque... ...como es un puré, os decía... ...no quiero que cojan mucho color... ...ni la patata ni la seta... ...lo vamos a cocer... ...y podéis cocerlo... ...o bien... ...con caldo... ...o mirad... ...con leche... ...con leche os va a quedar el puré... ...más cremoso, más suave... ...cubrimos con leche... ...y... ...un litro, eh... ...un litro de leche... ...y lo dejo a fuego medio, como está... ...fuego medio alto... ...que vaya cociendo... ...no le pongo nada de sal y pimienta... ...ya le pondré después... ...cuando... ...tengamos el puré... ...ya pasa por el pasapuré... ...en ese momento le echo sal y pimienta... ...y vámonos al pollo... ...sartén bien caliente... ...al máximo... ...de momento... ...está presente el aceite... ...le hemos puesto aquí en el... ...en el puré... ...y le vamos a poner también después... ...una vez que haya pasado por el pasapuré... ...también... ...le vamos a echar aceite... ...de oliva virgen extra... ...para que tenga ese saborcito... ...de nuestro aceite tan rico... ...esto aquí... ...y vámonos, el pollo... ...el pollo lo que vamos a hacer... ...es salpimentarlo... ...entonces yo voy a dar... ...mira, un consejo... ...cuando queréis salpimentar pollo... ...tenéis que buscar primero... ...o una bandeja bien de aceite... ...esto sí es importante... ...que además nuestro producto estrella... ...ahí está... ...que huele de maravilla... ...cuando queréis salpimentarlo... ...si lo queréis salpimentar aquí... ...os va a costar mucho trabajo... ...porque tenéis que echar sal... ...moverlo... ...o tener un plato muy grande... ...bueno... ...pues un truco es... ...lo vamos salpimentando... ...echamos la mitad de la sartén... ...cuando esté caliente... ...la cacerola... ...salpimentamos ahí... ...la otra mitad aquí... ...y de esa forma... ...le llega a todo el pollo la sal... ...bueno... ...decíamos al principio... ...os comentaba... ...que los vasos de catar el aceite... ...yo creo que lo he dicho antes mal... ...he dicho... ...no tienen que tener color... ...no... ...lo que tienen que ser... ...es que no sean transparentes... ...porque el color del aceite... ...no indica... ...nada respecto a la calidad del aceite... ...muchas veces decimos... ...uy aceite más oscuro... ...qué rico está... ...no... ...no tiene que ver... ...ni tiene tampoco... ...de hecho ya está prohibido... ...cuando decimos... ...uy este aceite es muy amargo... ...muy ácido... ...no... ...la acidez del aceite... ...que demuestra en un laboratorio... ...no se demuestra... ...a través del sabor... ...bueno... ...vamos a ver... ...que tiene que estar bien caliente... ...tiene que estar humeante... ...voy a ponerlo aquí... ...un poquito... ...vamos a esperar un poco... ...y yo mientras... ...voy a esperar que se caliente bien... ...que se ponga humeante... ...y vamos ganándole tiempo al tiempo... ...una cebolla que voy a usar después... ...la vamos a picar... ...y esta cebolla tal como la piquemos... ...la vamos a encontrar después... ...en el plato... ...por lo tanto... ...no la vamos a dejar muy grande... ...aquí... ...la vamos a cortar a lo largo... ...y cortamos aquí... ...después el aceite... ...además es... ...el primer aceite... ...alimentario... ...que se usó en la humanidad... ...después del aceite de sésamo... ...o sea que el aceite de sésamo... ...se usó antes... ...primero se usó la aceituna... ...lo que es la oliva... ...como alimento... ...y los aceites se usaban... ...como medicina... ...y también en ritos religiosos... ...se usaba en ceremonias religiosas... ...pero no se usaba... ...el principio el aceite no se usaba... ...como alimento... ...y surge... ...en torno a hace 6.000 años... ...en la zona del Mediterráneo... ...los griegos... ...le daban muchísima importancia... ...¿veis? ...ya está humeante... ...está echando humo... ...pues ahora cuando no interesa... ...decían que los griegos... ...le daban mucha importancia... ...de hecho... ...era un árbol sagrado en Grecia... ...se consideraba el olivo... ...a ver... ...aquí... ...extendemos... ...a ver que caiga, cae, cae... ...ahí... ...ahí tenemos la mitad extendida... ...entonces nos venimos... ...y hacemos así... ...ponemos bien de sal... ...bien de sal por aquí... ...y ponemos pimienta... ...no importa... ...si echamos todo el pollo... ...yo explico por qué... ...por qué... ...podemos decir... ...enrique al echar tanto pollo... ...no se va a quedar crujiente... ...no pasa nada... ...porque después le vamos a añadir cerveza... ...entonces si el pollo estuviera crujiente... ...daba igual... ...porque al añadirle la cerveza... ...iba a perder ese crujiente también... ...vamos a dejar que se rehogue... ...aquí un poquito... ...que se ponga un poquito bien hecho... ...tenemos que esperar que hierva... ...la cebolla la tenemos preparada... ...y tenemos dos dientes de ajo... ...que ya también aprovecho... ...y los vamos a filetear... ...le doy un corte por la mitad... ...y otro corte aquí por la mitad... ...y fileteamos... ...después el aceite... ...los griegos, los romanos... ...le dieron muchísima importancia... ...incluso acuñaron monedas con... ...con olivos... ...pero después... ...bueno los musulmanes también le dieron mucha... ...pero después llega la Edad Media... ...y en la Edad Media... ...Europa está llena de guerras... ...y entonces prácticamente... ...el uso del aceite de oliva... ...desaparece en la Edad Media... ...y sólo se queda reservado... ...a las clases altas... ...era un artículo de lujo... ...la gente, digamos... ...el pueblo no tiene apenas acceso al aceite... ...y casi, casi caen en el olvido... ...pasa que después afortunadamente... ...se ha recuperado... ...vamos a mover bien aquí... ...siempre con cuidado... ...aquí... ...vamos a dorarlo un poquito... ...y entonces... ...voy a prepararme para apartarlo... ...porque ahora lo voy a apartar... ...y en esta... ...y en ese precisamente aceite... ...es donde vamos a echar la cebolla... ...y el jamón... ...vamos a coger un buen plato... ...pero tenemos que esperar que esté bien dorado... ...mientras se dora, se termina de dorar... ...seguimos avanzando cosas... ...nos venimos al jamón... ...que también le vamos a poner jamón... ...le vamos a poner jamón... ...ajo... ...y piñones... ...mirad jamón... ...150 gramos... ...es bastante jamón, eh... ...en lugar de jamón si queréis... ...para abaratar el coste del plato... ...le podemos poner bacon... ...un poquito de bacon... ...le va muy bien... ...y lo corto... ...grandecito, eh... ...hago así... ...unas tiras... ...y unos dados grandes... ...que esté presente... ...para entendernos... ...150 gramos de jamón... ...si lo queréis comprar cortado... ...son los sobres... ...los sobres que venden ya de jamón cortado... ...por eso son 150 gramos... ...algunos son de 250... ...de 200... ...pero aproximadamente... ...ronda esa cantidad... ...cortamos aquí... ...y ahora sí... ...aquí lo tenemos... ...todo... ...vámonos... ...esto fuera... ...a ver cómo va el pollo... ...vale... ...pues ya el pollo... ...como después lo vamos... ...upa... ...que sale aceite para allá... ...como lo vamos a terminar con la salsa... ...ya está... ...apartamos pollo... ...ya le hemos dado un primer selladito... ...es un pollo grande... ...este pollo pesaba 2 kilos y pico... ...casi 2 kilos y medio... ...era un señor pollo... ...no pasa nada... ...todo el caldito que cae... ...porque ese caldito después... ...va de vuelta a la cacerola... ...es un caldito... ...es un aceite de oliva... ...con un poquito de sabor a pollo... ...eso después lo devolvemos a la cacerola... ...aquí... ...aquí... ...y aquí... ...y ahora nos venimos... ...muy tranquilamente... ...y vámonos... ...empezamos... ...cebolla... ...con el ajo... ...con los dos dientes de ajo... ...fileteados... ...para aprovechar todo el sabor... ...que ha dejado el pollo ahí... ...movemos... ...juavemente... ...veis el aceitito... ...fuerte fuerte... ...ya con sabor a pollo... ...es como un caldo de pollo casero... ...lo que estamos haciendo ahí... ...y jamón... ...y al final piñones... ...ponemos el jamón picadito... ...jamón... ...y nos venimos... ...y añadimos piñones... ...que están sin tostar... ...están crudos... ...y vamos haciendo ya de esta forma... ...rehogando la cebolla... ...rehogamos el jamón... ...rehogamos los piñones... ...tenemos... ...la lista y controlada aquí... ...pues nada... ...guarnición... ...pollo... ...y la salsita que la estamos haciendo... ...todo listo... ...primer repaso... ...y seguimos cocinando... ...pelar las patatas... ...trocearlas... ...y rehogarlas al fuego... ...con una hoja de romero... ...y un par de dientes de ajo fileteados... ...picar las setas... ...y añadirlas a las patatas... ...dejar sofreír brevemente... ...cubrir con leche... ...y dejar cocer... ...hasta que se haya evaporado... ...casi todo el líquido... ...salpimentar el pollo... ...y dorar al fuego... ...apartar y reservar... ...picar la cebolla... ...laminar un par de dientes de ajo... ...y sofreír en la misma cacerola... ...junto con el jamón troceado... ...y los piñones... ...y dejamos cocinar... ...hasta que se doren... ...para la piel... ...yo todos los días... ...uso aceite de oliva... ...porque es muy hidratante... ...de todos los aceites que hay... ...el que más me gusta es el picua... ...el aceite de oliva... ...es buenísimo... ...porque previene... ...el cáncer de mama... ...un poco de aceite de oliva... ...virgen extra... ...es necesario... ...en toda y cada una... ...de las comidas diarias... ...el aceite de oliva... ...es el mejor antioxidante que hay... ...el mejor aceite de oliva... ...virgen extra... ...es de Villanueva de la Reina... ...de nuestra cooperativa... ...Enrique, te invitamos... ...para que vengas... ...que te vamos a regalar una boticilla... ...muchísimas gracias hombre... ...invitación aceptada... ...la verdad que... ...yo soy... ...de los que siempre digo... ...que antes que conoce el extranjero... ...con todo el respeto... ...y que conoce Andalucía... ...que tenemos una tierra maravillosa... ...y Villanueva de la Reina... ...precioso el pueblo eh... ...de verdad, precioso... ...bueno, pues tenemos aquí ya... ...el jamón con los piñones... ...con las cebollitas... ...hora de devolver el pollo para adentro... ...lo tenemos bien rehogado... ...y el pollo con todo el caldito ese que decíamos... ...con cuidado, cuidado, cuidado... ...para adentro... ...aquí... ...un momentito que sí... ...llevo esto a la fregadera... ...y seguimos... ...le vamos a poner ahora... ...lo extendemos bien... ...vamos a mezclar... ...bien todo... ...me mezclar mejor con la espumadera... ...que mezclo... ...más fácil... ...y veíamos en el vídeo... ...que el aceite de oliva... ...es sano... ...evidentemente... ...primero porque... ...la grasa o los ácidos grasos que tiene... ...es el oleico que es monoinsaturado... ...que es buenísimo... ...nos ayuda a bajar el colesterol malo... ...pero además tiene la presencia de la vitamina E... ...que es muy buena... ...la vitamina E... ...digamos que es un antioxidante... ...y los antioxidantes ya sabéis que atacan... ...a los radicales libres... ...que son los malos... ...y previenen muchísimas enfermedades... ...por lo tanto... ...tenemos... ...el aceite de oliva... ...para que nos entendamos... ...es un buen botiquín que tenemos en casa... ...añadimos... ...un vaso grande generoso de cerveza... ...ahí... ...un poquito más... ...ahí... ...y esto le doy fuego fuerte fuerte fuerte... ...y ya lo dejo... ...hasta que se evapore la cerveza... ...y nos quede muy poquita... ...que nos quedará como si fuera... ...una salsa... ...nos quedará reducido... ...bueno... ...la carne... ...la tenemos hecha... ...con su salsita... ...y vámonos con la guanicio... ...me voy a preparar aquí... ...para que se me vea bien... ...un momento... ...aquí... ...y vámonos... ...Villanueva de la Reina... ...que antes no se llamaba Villanueva de la Reina... ...se llamaba Villanueva de Andújar... ...fue fundada en los tiempos de Escipión... ...y resulta que Alfonso X... ...le entregó... ...dijo Villanueva... ...tú perteneces a Andújar... ...y por eso se llamaba... ...Villanueva de Andújar... ...vamos a ver... ...esto aquí... ...ahí... ...cojo una espumadera porque... ...veis... ...va cayendo algo de líquido... ...pues aprovecho... ...y lo escurro bien... ...ahí... ...fijaros la seta... ...prácticamente no se nota que tiene seta... ...bueno... ...le damos un poquito... ...y ahora seguimos echando más... ...y vaya puré casero... ...que nos estamos haciendo, eh... ...buyuyuyuyuyuyuyuy... ...aquí cayendo bien... ...sin prisa... ...pa aprovecharlo bien, eh... ...yo soy más partidario... ...tened en cuenta... ...si hacéis un puré patata un día... ...lo mejor ha pasado... ...y le metéis lo que es la batidora... ...el sonido de la batidora... ...si no lo hago, no es lo mismo... ...le metéis la batidora... ...a veces os queda chicloso... ...y eso es porque... ...las cuchillas de la batidora... ...parten... ...todo el almidón que tiene la patata... ...y nos queda muy chicloso... ...entonces siempre... ...que hagáis un puré... ...tenéis que pasarlo mejor por el pasapuré... ...el romero fuera... ...le decimos adiós... ...te veo en un ratito romero... ...aquí... ...y seguimos... ...venga, venga... ...pa' abajo... ...ahí... ...aprovechamos bien... ...y si cae caldito... ...no os preocupéis... ...si cae un poquito, ¿eh?... ...el caldito que queda en la base... ...ese sí que lo quito... ...no se lo he hecho... ...aprovechamos bien... ...cómo huele ya a cervecita... ...uy, Dios mío... ...y lo peor es que ese humo... ...si estáis cerca... ...ese humo también... ...te pone feliz... ...te pone contento de la vida... ...esto fue... ...ahí vamos... ...vamos a terminar... ...de hacer nuestro puré... ...que después me tengo que acordar... ...que me pasa muchas veces... ...que no rebaño por debajo... ...a ver si se me olvida... ...y siempre lo he hecho en la pila... ...y cuando lo he hecho digo... ...ay Dios mío... ...que ya estáis llenos de agua... ...y digo... ...ay que no he rebaño bien el puré... ...aquí... ...el pasapureo... ...en mi casa mi padre... ...cuando hace el gazpacho... ...yo soy de los que lo trituro... ...con la batidora... ...mi padre todavía lo pasa... ...con el pasapuré... ...siempre... ...lo tritura con la batidora... ...y después... ...su toque de pasapuré... ...yo me acuerdo que desde pequeñito... ...me gustaba toda la verdurita que quedaba... ...la aprovechaba... ...cogía con una cucharita... ...me encantaba el saborcito de esa verdura... ...bueno veis... ...vamos pasando bien... ...hay que tener paciencia... ...para que se nos quede... ...el mínimo posible... ...de puré... ...en el pasapuré... ...cuchara... ...aprovechamos los bordes... ...aquí... ...incluso me acuerdo... ...en un restaurante he trabajado una vez... ...que pasábamos el ajo blanco... ...y todo lo que quedaba aquí... ...que era la almendra... ...con el pan, con el ajito... ...le echábamos unas claras de huevo... ...un poco de sal y pimienta... ...y hacíamos galleta en el horno... ...aquí está... ...y esto ya está... ...y ahora sí... ...esto es lo que os decía... ...que siempre... ...muchas veces se me olvida... ...pero hoy no... ...ahí va... ...de ahí... ...consiste en echarlo dentro... ...es la clave... ...os tiene que caer dentro... ...aquí... ...hoy sí... ...hoy sí lo aprovecho... ...hoy no se me olvida... ...y esto... ...aquí para después... ...más que hay un poquito fuera... ...bueno... ...no nos ha visto nadie... ...no Amador... ...además nuestras familias... ...que están en casa... ...seguro que no se lo dicen a nadie... ...por favor mantenerme el secreto... ...el secreto... ...secreto... ...bueno... ...el pollo que sigue aquí marchando... ...y vámonos... ...mirad... ...le vamos a poner... ...uyuyuyuyuy... ...ya... ...aquí... ...le vamos a poner ahora... ...una... ...yema de huevo... ...le voy a poner... ...con una yema de huevo es suficiente... ...vamos a ver... ...sacamos la yema... ...y le pongo una yema solo... ...porque... ...lo veo que está un poquito... ...más líquido de la cuenta... ...si veis que el puré os queda muy muy... ...espeso... ...entonces le ponéis dos yemas... ...en este caso como tiene bien de... ...digamos de espesor... ...con una es suficiente... ...una yema ahí... ...que le ponemos esto fuera... ...la clara por supuesto... ...la aprovechamos después... ...le ponemos bien... ...de nuestro aceite... ...virgen extra ecológico... ...un buen chorro generoso... ...sal... ...no tiene nada de sal... ...ni de pimienta eh... ...hay que poner bien... ...y pimienta... ...ahí va... ...y ahora vamos a mezclar... ...partimos la yema... ...y mezclamos bien... ...y tenemos un puré... ...casero... ...de patata con seta... ...que no os digo nada... ...de muy señor mío... ...aquí... ...y familia... ...ya tenemos... ...nuestra receta de hoy... ...mirad... ...para servirlo... ...lo podemos poner... ...bien en una manga pastelera... ...lo podemos servir... ...con dos cucharas... ...o sencillamente... ...con un cazo sopero... ...ahí un poco lo dejo a vuestra elección... ...yo lo que voy a hacer... ...eh... ...no os lo voy a decir... ...vamos a hacer el segundo repaso... ...emplatamos... ...y ya veis como emplato el puré... ...que también es una pequeña sorpresita... ...devolver el pollo a la cacerola... ...verter un vaso generoso de cerveza... ...y cocinar a fuego alto 5 minutos... ...pasar las patatas cocidas con seta... ...por el pasapuré... ...mezclar... ...con una yema de huevo... ...un chorreón de aceite virgen extra... ...y salpimental... ...lo típico de aquí del pueblo... ...son los cantos... ...y los cantos... ...pues son... ...se juntan en aceite... ...y se utiliza para... ...gaspachos y cosas frescas... ...de aquí del pueblo... ...entonces tenemos una mezcla de un aceite... ...muy... ...muy... ...diría yo... ...muy afrutado... ...muy aromático... ...un aceite que... ...que se nota en el color y en el sabor... ...esta mañana he desayunado... ...una tostada con aceite... ...el aceite de oliva... ...que es buenísimo... ...hay muchos tipos de aceite... ...pero todos los que hay aquí... ...son buenos, buenos, buenos... ...Jaén es la mayor productora... ...de aceite de oliva del mundo... ...y la de Villanueva... ...y el aceite de Villanueva de la Reina... ...es el mejor... ...así que invito a todo el mundo... ...a que lo pruebe... ...bueno familia... ...ya estamos aquí... ...no os podéis imaginar... ...mirar qué pinta... ...tiene el pollo... ...cinco minutos eh... ...se ha reducido la cerveza... ...y hecho está... ...lo tenemos aquí... ...con su aceitito... ...con su salsita... ...y vamos a emplatar... ...vamos a poner... ...en mitad... ...aquí vamos a poner un poquito... ...ahí con cuidado... ...bueno, bueno, bueno... ...Amador yo creo que este es de los que vamos a probar eh... ...quién te ha dicho a ti que te vaya... ...fíjate cómo conoce Amador el pollo... ...ya que ya se iba para donde estaba él... ...vamos a poner aquí... ...otro poquito más... ...así que no me baile mucho... ...oh aguántame ahí... ...ahí... ...porque quiero los alrededores... ...lo voy a decorar ahora con el puré... ...voy a traer el plato para el individual... ...ya limpiamos los bordes... ...ya sabéis que si os habéis perdido... ...cualquier detallito de la receta... ...tenéis siempre el blog del programa... ...con toda la información... ...de ingredientes, procedimientos... ...y lo que no vienen son los trucos... ...por lo tanto... ...los trucos... ...hay que ver el programa... ...o bien en la página web de Canal Sur... ...también podéis ver los programas repetidos... ...eh... ...aquí... ...yo creo que con esta cantidad para una persona... ...esa es suficiente... ...el resto que hay aquí... ...mirad, todo lo que queda aquí... ...la salsa se ha ido evaporando... ...el agua de la cerveza... ...le ha dado el sabor... ...el pollo se ha cocido... ...pero... ...lo que nos queda aquí es aceite... ...entonces esta salsa yo siempre doy la opción... ...el que os guste un poquito así de salsita por encima... ...en plan aceite como solomillo al whisky y eso... ...pues se la podéis poner que le va bien... ...yo particularmente no se la pongo... ...ya le he sacado todo el sabor... ...aprovecho bien todos los piñones... ...todo eso sí, el jamón... ...aquí... ...y ya está... ...y ahora vamos con el puré... ...esto por aquí... ...vamos, esto fuera... ...limpio un momento el borde... ...porque os decía que yo el puré lo vamos a poner de una forma diferente... ...así... ...un poquito aquí que tiene salsa... ...esto aquí... ...y este también aquí que ha caído... ...ahí, esto fuera... ...y vámonos con el puré... ...mirad, lo hemos puesto en una manga pastelera... ...y ahora le voy a hacer como un contorno... ...ponemos así... ...fijaros... ...qué fácil, qué sencillo... ...es hacer un puré casero... ...y prácticamente no tardamos nada... ...porque lo hemos puesto al fuego... ...y dejamos que se haga solo... ...hasta el momento ya... ...parece que estoy haciendo... ...os acordáis... ...los carteles de Eurovisión... ...tian, tian, 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 tian... ...pues eso, eso ha quedado... ...Eurovisión... ...vámonos... ...aquí igual... ...y tengo más puré, eh... ...ha sobrado puré... ...aquí tengo un poquito más... ...vamos a poner más dentro... ...abimos nuestra manga... ...nos la apoyamos así en la mano... ...y con dos cucharadas... ...prácticamente aquí generosas... ...tengo yo suficiente... ...por si acaso le echo dos y media... ...y este puré... ...o bien para acompañar a este pollo... ...o para los niños... ...para un puré de... ...para una salchicha con este puré... ...un huevo frito... ...una cintita de lomo... ...un buen pescado... ...ahí, el último... ...y ya está... ...y esto mirad... ...siempre... ...que lo dejéis en un plato... ...le hacéis un rulo... ...y lo dobláis... ...para que no se salga... ...sino el puré se viene... ...se viene para acá y se sale... ...bueno... ...pues ya tenemos... ...el plato Eurovisión... ...pollo a la cerveza... ...con puré de patatas... ...con setas, casero todo, eh... ...casero y... ...facilísimo... ...no hemos tardado, ya habéis visto... ...nada, en 20 minutitos... ...nos hemos hecho un plato... ...curioso... ...y fácil... ...este... ...hojita de perejil... ...para darle color... ...y esta hojita por aquí... ...también... ...para darle color... ...a nuestro plato... ...a ver, aquí... ...que lo veáis vosotros mejor... ...y ya tenemos... ...nuestra receta de hoy terminada... ...muy, muy sencilla... ...es un pollo a la cerveza... ...que no es más que un pollo... ...que hemos dorado... ...después le hemos añadido... ...le hemos retirado... ...le hemos añadido unas verduritas... ...para dar un poquito de sabor... ...piñones y jamón... ...y le hemos devuelto el pollo... ...le hemos echado cerveza... ...y ya está... ...y el puré patata... ...patata... ...ajo... ...romero... ...seta... ...y leche... ...lo hemos apartado... ...cuando estaba cocido... ...lo hemos pasado a un pasapuré... ...y le hemos puesto... ...su toque de sal y pimienta... ...una yemita de huevo... ...y nuestro oro líquido... ...siempre presente... ...en nuestra gastronomía... ...pues con este pedazo de ingrediente... ...que es el aceite de oliva virgen extra... ...y con la compañía de todos vosotros... ...que sois de verdad... ...la verdadera estrella de este programa... ...os deseo... ...que seáis felices... ...cuanto más mejor... ...y lees...